Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy, un proyecto para Navidad. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Antes de empezar, recordarte, como siempre hago, que todos los materiales de este tutorial los vas a encontrar en la casilla de información del vídeo en enlaces de afiliado. Y ahí también hay un enlace a nuestro blog con más detalles sobre este proyecto. Hoy nos preparamos para Navidad con un elemento decorativo nuevo para nuestra casa. Vamos ya, manos a la tela. Vamos a confeccionar una bota navideña o un calcetín navideño. Para ello, descárgate el patrón que te voy a dejar en la casilla de información del vídeo. Estoy utilizando telas navideñas de otros años. Este año no he comprado ninguna, pero tenía pequeños trocitos y he pensado que la mejor manera de aprovecharlos era hacer esta bota usando la técnica del patchwork. Tú puedes hacerla igualmente como yo o puedes utilizar, si tienes piezas de tela más grandes, puedes utilizar piezas completas y hacer un calcetín sin tener que hacerlo de patchwork. Es más sencillo, más rápido y es una opción igualmente válida. Bueno, los pedacitos de tela que tenemos que cortar en total son 40. Esta es la troqueladora con la que yo he cortado todas mis piezas y este es el troquel que he utilizado para cortarlas. Por supuesto que puedes cortar tus piezas con un cate rotatorio, una base de corte y una regla de patchwork. Pero si te interesa ver cómo funciona mi troqueladora y dónde conseguirla, consulta el enlace que vas a encontrar debajo en la casilla de información del vídeo. Y las piezas son de 2,5 pulgadas. Esto viene a ser 6,35 centímetros. Si vas a cortar tus cuadraditos con una regla de patchwork y con un cáter, yo te diría que cortaras piezas de 6,5 centímetros por 6,5 centímetros. Y con esto te va a salir ligeramente más grande que mi bota, pero te viene perfecto el patrón. Con estas piezas vamos a formar la parte exterior de la bota. Tendrás que cortar también dos piezas para el forro interior y dos piezas de guata si quieres darle un poquito de cuerpo. Aplicamos el calor dejando la plancha solamente unos segundos sobre la tela para que los puntitos de pegamento que lleva la guata termoadhesiva se adhieran a la tela. Colocamos ahora derecho contra derecho y vamos a la máquina a coser todo alrededor. Salvo un trocito en uno de los laterales de unos 8 o 10 centímetros que es por donde giraremos luego toda la pieza del derecho una vez que tengamos la bota montada. Para coser esta parte vamos a utilizar una puntada recta de 3,5 milímetros y un margen de costura de 1 centímetro. Por el momento dejamos aparte el interior de la bota y vamos ahora con nuestros cuadraditos. Vamos a ir jugando con ellos sobre la mesa para colocarlos según queramos, sin mucho orden. La verdad estamos utilizando un montón de telas diferentes y podemos darle el diseño que queramos. Una vez que hayas cortado los 40 cuadraditos, colócalos sobre la mesa para ver cuál es la disposición que más te guste. Una vez lo tengas claro, toma una fotografía con tu móvil y así el diseño que hayas elegido lo vamos a poder seguir a la perfección. Como hemos hecho en otros trabajos de patchwork, vamos a ir uniendo las piezas primero de dos en dos y luego vamos a formar cuadrados. Así que los separamos así en cuadrados y esto nos ayuda a trabajar con un poco de orden. Vamos a ir colocando una pieza con otra, poniendo un alfiler en el lado que tenemos que coser y vamos a ir preparando todas las piezas para irnos a la máquina de coser con todo preparado y todo listo y así vamos a ir un poquito más rápido. Como tenemos una fotografía del diseño final que queremos conseguir, luego nos será muy sencillo volver a colocar cada pieza en su sitio y unirlas como hemos pensado desde el principio. Una vez lo tenemos todo listo, nos vamos a la máquina. En la máquina de coser vamos a utilizar un prensatelas de un cuarto de pulgada. Aquí tenemos todas esas piezas cosidas dos a dos y ahora vamos a ir separando y fijándonos en la fotografía que tenemos en el móvil, vamos a irlas colocando sobre la tela según la disposición inicial que habíamos planeado. Una vez hecho esto, separamos de nuevo en conjuntos de cuatro elementos y vamos a ir uniendo dos a dos. Con todas las piezas ya preparadas, nos vamos a la máquina. Lo más importante en este paso es que al unir estas piezas entre sí, las costuras centrales de cada una de ellas te coincidan. Para ello, centra muy bien las telas, coloca los alfileres y luego al coser, haz que una costura vaya hacia un lado y otra hacia el otro lado para que no se nos acumule aquí en medio demasiada tela. La forma de planchar cada una de las piezas es girarla del revés y planchar las costuras en sentido circular. Para ello vamos a ir planchando las costuras cada una para el lado que tiene que ir y aquí en el centro, si te fijas, se nos va a ir abriendo la tela puesto que no hemos rematado al principio ni al final de cada una de las costuras y justo aquí nos tienen que aparecer las cuatro telas que hemos utilizado. Con todas las piezas planchadas volvemos a colocarlas ahora otra vez de nuevo en su sitio y ahora vamos a ir uniéndolas entre sí. El proceso es exactamente igual que lo que has visto hasta ahora. Preparamos todas las piezas y las llevamos todas juntas a la máquina. De nuevo a la posición inicial y ahora unimos esta con esta y esta con esta. Hemos planchado la unión en las telas de atrás siguiendo el mismo procedimiento. ¿Recuerdas? Las costuras todas para un lado, en la pieza siguiente para el otro lado para que los centros de las uniones queden todos muy llanos. En la máquina cosemos por aquí y por aquí. Unimos ahora estas dos piezas entre sí. Ahora sí tenemos ya formado el paño sobre el que vamos a aplicar el patrón. Te cuento que lo que he hecho ha sido rociarlo con apresto normal de este que se usa en la plancha para que la tela tenga un poquito más de cuerpo y sea un poco más fácil cortarla. Lo he aplicado tanto por la parte de dentro como por la parte exterior y he vuelto a planchar. Colocamos ahora el patrón en su sitio. Recortamos esta forma en la tela. Tenemos que hacer una figura idéntica pero con el patrón del otro lado para hacer la otra parte de la bota. Con las dos partes ya formadas colocamos derecho contra derecho y cosemos todo alrededor salvo por la parte de arriba. Vamos a hacer unos piquetes en esta zona redondeada de aquí. Y en el forro vamos a rebajar un poquito los márgenes de costura para que nos quepa bien dentro del exterior. Nos vamos a servir de un pedacito de bies. Este tiene 6 centímetros de ancho. Esta pieza la puedes formar con cualquier tela. Lo vamos a doblar sobre sí mismo y nos va a servir para colgar la bota. Vamos ahora a girar el exterior del derecho y lo vamos a meter por dentro del forro. De tal manera que el derecho del exterior quede en contacto con el derecho del forro donde hemos puesto la tela. Lo metemos dentro, lo acomodamos bien y lo cosemos por la parte superior. Vamos a los costados y los hacemos coincidir con los costados del forro. Colocamos aquí un alfiler vamos al otro lado y hacemos que de nuevo coincidan las dos costuras. La cinta de bies la colocamos hacia adentro entre las dos telas entre el forro y el exterior. Y ahora vamos a la máquina y cosemos todo alrededor. Cosemos con el brazo libre de la máquina. Ya lo tenemos aquí cortamos el exceso de la trabilla y por la apertura que tenemos aquí le damos la vuelta y lo giramos todo del derecho. La apertura que tenemos aquí podemos cerrarla con una puntada escondida o bien pasando por aquí la máquina y cosiendo esta parte. Una vez hemos cerrado la apertura metemos el forro por dentro de la bota. Y por último lo que hacemos es pasar un pespunte visto por la zona superior de la bota. Y aquí si quieres puedes añadir algún elemento decorativo. En la máquina cosemos todo alrededor. Y aquí tenemos nuestro calcetín navideño o nuestra bota de navidad ya acabada con su colgador y todo. Mira, te enseño cómo nos quedaría por ejemplo con una piculina por aquí alrededor. Ahí, yo creo que le da un toque muy navideño o por ejemplo una tira de madroños estas beige pero una tira blanca blanca o quizás roja también le iría muy bien. Bueno, cuéntame cuál es la opción que más te gusta que la usaré para rematar mi bota de navidad. Y otra cosa que me he dado cuenta esta bota es completamente reversible si la has acabado bien por dentro pero una opción que tenemos también sin colocar aquí el colgador es sencillamente darle una vuelta en esta parte de arriba el colgador no lo pondríamos ahí sino que lo coseríamos por dentro y nos quedaría una botita un poquito más corta pero con este detalle aquí arriba que no sé si te gusta más así. Bueno, déjame un comentario y así me entero. Yo ya estoy deseando que llegue navidad y colocar todos los adornos. Este sin duda estará en un lugar destacado de casa esta navidad. Si te ha gustado este tutorial dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales síguenos en Facebook Twitter Instagram Pinterest y Telegram en la cuenta arroba menudo numerito como siempre gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!